muy buenas mi gente y bienvenidos un día más a mi canal y hoy volvemos con the vine of ice arrepentance de nuestra serie from zero to death go de hoy mi gente vamos a jugar con time dead eden nos falta con time dead eden matar al cordero matar a the mother y matar a the beast son los tres objetivos que tenemos que matar pero bueno vamos a empezar estoy seguro de que no quiero ir a por modero y no me apetece no os voy a mentir así que la cuestión estaría a ver con que empezamos una pastilla tenemos bolsa de pastillas y tenemos la cabeza esta que no me acordaba qué es lo que hacía vale está bien o volver a pillarla así no está mal y bueno ya sabéis time dead eden cada vez que recibe daño pues se cambian todos sus objetos no es un personaje que me entusiasme pero hay que jugar con él para completar el archivo de guardado al cien por ciento así que a darle cañita amigos y sé que he estado estas últimas semanas subiendo menos a isaac pero como digo estoy un poco cansado del juego y para no cansarme no me voy a forzar a subir vídeos creo que ahora mismo un vídeo a la semana está bien hay mucho contenido de isaac en mi canal entonces espero que nos importe además de que ahora mismo estoy jugando otros juegos que me están haciendo mucho más ilusión subir a youtube como por ejemplo let's all company que ha tenido un recibimiento brutal pero pero brutal ha sido una cosa exagerada la cantidad de gente que que está viendo los vídeos de let's all company yo que me alegro porque es un juego que descubrí hace poco y me ha fascinado la verdad y puedo pillar eso no creo que no pero bueno así que lo dicho lo lamento me gustaría tener tiempo para todo pero no lo tengo vale vamos a ir hacia la izquierda no veo el mapa pero bueno da igual y qué más también quiero retomar los directos para jugar algunos juegos o incluso jugar algún episodio de isaac en directo no y así me quito un poco ese tedio esto bueno no es lo mejor del mundo pero da igual porque cuando me golpe se va a cambiar no y eso que a lo mejor para que me sea menos tedioso hago algún streaming de isaac lo que no sé si streamear en youtube o en twitch honestamente porque la mayoría de mi público no la mayoría de vosotros estáis en youtube y en tweets pues esto está muy bien pero no tengo dinero y pues en tweets no hay tanta gente no entonces no sé además de que tweets como plataforma no me agrada ya mucho con las últimas cosas que está haciendo y todo el tema youtube me parece que está haciendo cosas bien entonces no sé a lo mejor me pongo a streamear en youtube a ver qué tal no lo sé no es que no lo sé tío no lo sé como digo ahora mismo todavía no esto no es mi trabajo no y tampoco tengo esa intención a priori entonces no tengo ni idea tío me gustaría estar en el sitio más cómodo para mí y ahora mismo pues no lo sé no lo sé la verdad a lo mejor hago algún streaming de prueba a ver cómo se da pero bueno de momento la partida bien no estoy comentando mucho la partida lo siento pero pero bueno ya sabéis cómo soy tío me gusta uu daño nice lo dicho no viene a por modder no gracias lo dejamos otro día vale hoy vamos a por the beast oa por el cordero si voy muy bien iremos a por the beast y si no iremos a por el cordero como no tengo que decidirlo todavía pues oye este activo está muy guay el de la cabeza no está nada mal tío no está nada nada mal lo único que tengo que comprobar es que si no tienes cabeza llave dorada bueno ok si no tienes cabeza si vuelves a usar el activo supongo que te volverá la cabeza no es lo que más sentido tiene uy se me ha caído la cabeza por ejemplo ahora no puedo recuperar esa cabeza a vuelve a ti a que bueno está muy bien está activo verdad no es el mejor activo del mundo pero tampoco es malo vale vamos a ver qué hay en la tienda me sale gratis entrar vaya basura de tienda puedo pillar cosas con la cabeza no bueno merecía la pena intentarlo la verdad porque a lo mejor podríamos entrar en la sala maldita y todo el tema pero no no es el caso no es el fin del mundo pero hubiera estado el objeto hubiera mejorado drásticamente hubiera pasado a ser un objeto que no está mal a un objeto que es genuinamente bueno vamos a matar ya al jefe ahora buscamos la sala de tesoro es el diablillo este que da bastante por culo con las bombas de fuego pero bueno no es difícil lo único que no te puedes quedar quieto vale y nada a seguir jugando a ver si conseguimos mucha vida tío que este personaje ya sabéis que me la puede liar muchísimo ahí por favor amigo te mueres ya muchas gracias muy amable por su parte un poquito de vida tenemos la sala estatal que no me interesa lo más mínimo esto hace que mi carga no vale a lo mejor hace que la carga fuera más rápida pero bueno no ha sido el caso por desgracia vamos a buscar la sala de tesoro como os digo hacia el sur por ejemplo vaya un montón de mierda increíble vamos a romper la que no no me cuesta nada puedo romper cacas con esto no merecía la pena el intento vamos a romper las cacas por si me dan corazones de alma que bueno nunca se sabe no y me vendrían bien aunque como digo este inicio de partida ha sido bastante bueno en general diría yo de hecho ahora que lo pienso esta bomba es gratis porque tenemos llave maestra y podríamos buscar la sala secreta que ahora la haremos de camino a la salida ahí va se me ha chocado la cabeza no no me golpeé hostia desección damn no es lo que esperaba pero estoy satisfecho me sabe súper mal porque me gustaba la cabeza pero ok ahora la cosa es mantener de sección sabéis que va a ser un poco complicado pero bueno vale 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 sabéis que es la cosa que si voy a ir a por debis deberíamos dejar esto aquí y a la vuelta lo pillamos pero derecha toma he elegido la opción correcta let's go maravilloso pues ahora todas mis pastillas son buenas tengo uno más de suerte así que bastante guay no me acuerdo que hacía este activo tío porque este activo literalmente creo que no lo he usado en la vida a ver creo que la sala secreta está aquí es una pena que no estuviera al lado de la sala maldita pero bueno es lo que toca vale vamos al jefe vamos al siguiente piso ya de chill tranquilito tranquilito pues a lo mejor vamos a por the beast como digo gente el problema de time te deben en lo de siempre es que es full azar es un personaje 100% aleatorio no está glitchedísimo ahí lo veis entonces podemos ir muy rotos que me den un golpe y que todo vaya en declive esto lo podemos dejar ahí y pillarlo antes de irnos al siguiente piso no 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 por favor no me quita este section no me quita este section gracias vamos a dejarlo ahí y cuando vayamos al siguiente piso lo pillamos espero no olvidarme ya sabéis la típica jugada de barfe de ups y se me ha olvidado eso no lo voy a pillar todavía vamos a esperar a ver si me dan algún corazón rojo para y rellenarlo y que no me lo quiten instantáneamente ostras que habitación de mierda tronco esta habitación me desagrada mucho pero bueno no ha sido para tanto vale oye me dais algún corazón citó rojo para el corazón de hueso como lo veis para otra llave no me vais a dar corazón de rojo verdad de hecho en la sala de tesoro eipa no habéis visto el gusano dónde vas tú fiera mira ahí está el corazoncito rojo no pero en serio que hace este activo tío o sea sé que este activo es como que no no que está pasando maldita sea bueno y ahí va csection ahí va mi felicidad en fin cosas de time to death estoy triste tío no me ha dado tiempo ni siquiera a probar el activo que quería ver que hacía o sea yo sé que ese activo bueno si me lo ponéis los comentarios ya sabéis que os lo agradezco muchísimo ese activo juraría que pegas un alarido y es como que destruyes proyectiles y tal no estoy seguro tío es que no lo he usado nunca lo siento vamos a buscar la sala de tesoro venga esperate por qué coño voy a decir vamos a buscar la sala de tesoro si ya la he encontrado madre me estoy tontísimo lo bueno de que esto conecte con ese camino es que podemos ir a la sala de tesoro ya por el corazón de hueso sin pasar por la sala de trampas esa voy a ponerle una bomba al tío este ahí está te va a tirar un peo también para más placer y lo matamos rápidamente gracias a mis familiares aumento de vida me es completamente irrelevante vamos a pillar este corazoncito de hueso y vamos a pillar al alma perdida ostras uy uy qué peligro vamos a pillar el alma perdida para conseguir ese bonus que te da cuando la llevas al próximo piso con vida que puede ser un objeto de ángel un objeto de sala de tesoro corazones eternos o corazones de alma honestamente cualquier cosa menos los corazones eternos me vendrían bien no pilla el corazón estoy un poco empanado y eso me gustaría un objeto de ángel o los tres corazones de alma yo creo que serían las mejores opciones honestamente a ver qué me da doble sala joder tío justo lo que no quería es que me cago en todo le hemos doble sala maldita por qué ah porque tengo la cabeza de vudú anda bueno ya iba el alma perdida ha durado la verdad ha durado mucho otro corazón de alma una pena que me haya dado doble corazón eterno porque no no es lo que quería pero bueno amigos yo quiero muchas cosas en esta vida no se puede tener todo no no tengo el pie dorado no no le voy a dar no te voy a dar a eso no no la última vez que le di acabé con 0 con 10 de velocidad de movimiento creo no gracias no muchas gracias que pena que no me haya salido esa pastilla cuando tenía el pie dorado perdón el pie el lucky foot así que vamos a ir hacia la derecha y a seguir jugando el blood puppy va a empezar a evolucionar ahí está y eso supone una burrada de daño pero que también me puede golpear a mí así que hay que tener cuidadito pero efectivamente podemos usarle para nuestro beneficio lo único que es un poquito arriesgado de usar pero bueno blood puppy yo solo te digo que si te golpea si me golpeas vas a dejar de existir no sé yo si eso es muy deseable por tu parte aunque creo que no tienes la inteligencia suficiente para procesar esa información es muy probable que tú solo veas carne carne yes vale quiero el dinero por favor gracias literalmente estamos jugando a snake ahí está vale con muchísimo cuidado no quiero recibir daño no es que estos objetos me entusiasmen pero recibir daño nunca es bonito se ha suicidado vaya por dios bueno quitamos las lágrimas de Isaac tremendo objeto de mierda la verdad pero bueno va a durar poco ay dios mio vale dios mio te interés en que poco me gusta macho aunque bueno es un personaje divertido dentro de lo que cabe uo esto es buenísimo esto es muy bueno a ver que hay en la tienda el hábito de la monja me lo voy a pillar y me pillaré esto porque total el objeto va a cambiar cuando me golpeen así que no sé si dejaré ese objeto bueno ahí va el hábito de la monja ha durado la verdad que tenemos ahora de objetos tenemos muy buena velocidad de ataque y daño bueno daño tampoco tanto pero tenemos cabeza de saco a ver si podemos mantener estos objetos la verdad no están nada nada mal el problema es que como llevo un par de días sin jugar al Isaac pues no estaré jugando tan bien como debería pero bueno amigos como os he dicho no quiero forzarme a jugar más a Isaac de lo que realmente quiera porque es un juego que me gusta pero lo digo siempre ¿no? ya sabéis que estoy saturado no tengo que explicarlo más así que tampoco voy a poner a jugarlo todos los días porque si no le voy a coger asco vale tengo ganas de estornudar está viniendo el estornudo un segundito ay dios mío perdón eh me disculpo las personas se estornudan vale no he encontrado la sala de tesoro vaya va a estar justo por el camino que me he dejado me gustaría muchísimo entrar en en las salas malditas pero no quiero perder corazones de alma honestamente aunque ahora mismo vaya ¿qué coño tengo tío? tengo la piedra de riñón ¿qué coño? what the fuck tengo antigravity tío en serio ostras y antigravity no me deja disparar hasta que se haya pasado el efecto del riñón buah esto no mola tío esto no está lindo vale vamos a teniendo en cuenta que tengo el efecto de azacel vamos a entrar en una sala maldita por medio corazón menos no está nada mal esto eh pues mira hemos ganado un poquito si hubo tenido el efecto de azacel pues entramos aquí también bastante bastante bien honestamente hemos ganado un poquito de dinero y un corazón de alma en total así que maravilloso oye ¿qué estoy cargando en el disparo? ¿qué es lo que tengo? ah claro tengo soy azacel tengo el tengo el brimstone ¿no? que bueno el brimstone este bueno vale y verga ¿no? otra vez tengo csec tío no puede ser a la verga vale vamos a abrir esto y vamos a abrir aquí eh no está mal tengo muchísima velocidad de proyectil o rango no sé pero los fetos salen muy lejos tío vale a ver si no nos golpean y podemos mantener csection un poquito más me ha salido dos veces csection tú que locura vale vamos por aquí le damos un poquito de slow a Gurdie para que se calme un rato vale ya se le ha pasado el efecto dura poco la verdad venga fetillos a por él vamos devoradle como si fueras parásito ahí está vale Mr. Dolly muy buen ítem aunque de poco me va a servir pero bueno y nos vamos al siguiente piso vamos muy bien de vida lo cual me pone muy contento eh esto merece mucho la pena yo creo gato muerto ostras no csection otra vez eh me voy a pillar gato muerto joder puedo dejar de recibir golpes tío a ver me voy a pillar gato muerto yo creo que merece mucho la pena tenemos a ver tenemos la marca a ver a ver lo de que disparos consecutivos al mismo o sea si lo acierta ganas daño perdón es que a veces me cuesta procesar la información vale ahí está por favor muéranse eso si me han quitado velocidad y movimiento lo cual no me gusta pero bueno es lo que hay pero por lo demás todo bien necesito más vida de alma igualmente con este personaje pillar un montón de vida tampoco es tan útil porque eh ya sabéis que si te salen objetos de vida los vas a perder una pregunta la llave puede abrir eso no igualmente creo que lo voy a hacer dos llaves por tantas bombas y una bomba dorada para este piso está genuinamente bien y bueno aquí no debería haber nada porque la llave de papá tendría que haber abierto las salas secretas si hubiera estado ahí vamos a aprovechar las bombas este piso ahí está que para algo está vamos a ver pillar todavía que podamos que me va a hacer falta una carta inversa curioso the tower justamente no es la mejor carta del mundo pero bueno tenemos la bomba dorada algo podríamos hacer definitivamente no es lo peor del mundo muy bien vamos por aquí y ala buena bomba la verdad vaya partida más curiosa ole corazón de alma riquísimo un 10% de probabilidades de sacar un corazón de alma de una hoguera de alma a tomar por culo esto debería ponerme literalmente full vida yo creo tampoco al fin y al cabo es un 10% por hoguera en modo difícil en modo normal creo que es un 25% así que ahí te hubieras puesto solidamente full vida en modo normal pero bueno vale con cuidadito me voy a perder me voy a perder no sé cómo se llama marksman creo lo de que cuando a ciertos disparos aumenta el daño es muy bueno es bastante daño gratis que es lo que más falta me hace ahora mismo me voy a hacer a la izquierda mucho monstruo veo ya aquí la verdad me van a golpear a tomar por culo bueno F estoy triste tenemos bomba de bomberman a tomar por culo no mi bomba de bomberman maldita sea tío maldita sea te interesa sabéis una cosa que me pasa con este personaje que creo que lo digo siempre pero bueno la cosa que me pasa con este personaje es que vamos a usar esto para ver dónde está la sala secreta aquí está es que cuando me golpean como me cambian todos los objetos me quedo muy aturdido no sé si le pasa a alguien más que literalmente es como no sé dónde estoy es como que me peta el cerebro ¿no? vamos a pillar la escalera por tener más ítems para hacer reroll y tal pero bueno no sé es raro es como que se me bugea el cerebro deja de funcionar correctamente vamos a ver si me sale una trampilla o algo un crawlspace no es el caso vamos a ver qué hay aquí anda hola otra vez buen ítem pero me voy a quedar la galleta de la fortuna porque me puede dar corazones de alma me voy a llevar la carta del emperador para el próximo no de hecho me voy a llevar la carta del ermitaño de hecho hay que tener bastante cuidado del siguiente piso porque es la pelea contra mamá y si me golpean y se me cambia la carta la podemos liar podríamos no ir a por the beast ¿sabéis? eso hay que tener mucho cuidado ¿veis? se me ha cambiado la carta ahora tengo la carta del sol joder soy tontísimo me golpea sin querer estoy perdiendo mucha vida no sé si voy a ir a por the beast gente vale esto no me interesa lo más mínimo que poco me gusta tan entidad de verdad es que es un personaje que me da asco pero bueno que a lo mejor es skill issue como quien dice pero bueno vamos a ir hacia arriba vamos a ir poniendo bombas pues la cosa es que ahora mismo no tengo literalmente nada que sea útil para pelear una bolsa de runas que podría ser bastante guay aunque honestamente lo dudo pero bueno de que me dé alguna runa así buena más pastillas no gracias vale vamos a buscar close space como os digo aquí me van a caer un par de bombas fresquísimas vale aquí vamos a poner más bombas a ver si me sale un crawl space por favor más ítems más ítems para mí vale Pokémon para mí también vamos a aprovechar que tengo este activo que bueno da un poquito igual pero bueno Dios mío tengo daño y me va a salir la sala de ángel este piso así que a ver si me da algo bueno que realmente me da un poco igual porque voy a perder el objeto cuando me golpeen pero por ejemplo Holy Mantle permitiría que si me golpean no pierdo los objetos no se me cambian porque no me han golpeado técnicamente han golpeado el Holy Mantle vamos por aquí eso para vosotros mirad que rico mierda F bueno tengo triple shot anima también vale vamos a ponerle una bombita bueno si la bomba golpea ahí mejor vale está casi muerto ya uno de ellos ostras que poca velocidad de ataque que tengo tu au bueno ni modo ah tenía quad shot bueno F tengo un de 100 vale la urna de almas no tío no vamos a cambiarnos madre mía tú que cosa no quiero la urna de armas tenemos allí una sala secreta roja no tengo ninguna forma de abrirla no creo que literalmente no tenemos forma de poder llegar ahí una pena que me salgan activos pero bueno vámonos al siguiente piso amigos vale importante este piso no vamos a agarrar la carta del loco aunque voy a ir a por debis voy tan bien como voy a ir a por debis esa es la verdadera pregunta esa es la pregunta quiero ir a por debis tío veremos si saco suficientes corazones porque no me noto tan poderoso honestamente para ir a por debis no tengo tanta vida no es que time to dead tío es un personaje raro es un personaje raro porque puedes ir muy bien y que te golpeen y ya no vas tan bien la carta de la emperatriz por ahí entonces yo me rayo vale esto está muy bien yo yo me rayo amigos ahí damos la carta del loco como os digo la carta del loco deberíamos dejarla vamos a romperla para sacarla ya que no se me olvide la carta del loco si vamos a ir a por debis deberíamos tirarla en la sala de mamá cuando empecemos la pelea bueno ok otro corazón de alma si es que lo que más me preocupa es la vida lo que más me preocupa es la vida no gracias tenemos la biblia tenemos alguna cosita vamos a reventar esto me voy a pillar el corazón de alma y un ítem vamos a pillarnos la batería del coche que increíble objeto pero da igual porque una vez más me van a golpear así que es irrelevante vale tengo el 2 de corazones para duplicar mi vida podríamos usar el 2 de corazones para donar sangre para ver si me dan otro ítem más no sé por qué puse esa bomba ahí todavía tengo la mentalidad de que tengo la bomba la bomba dorada y no no la tengo pero eso no sé partida complicada honestamente pero bueno supongo que sí que iremos a por debis tío y ya está y si no sale pues ya está no sale encima tengo el objeto del tainted blue baby de sacar cacas que puede ser un poco perjudicial pero bueno vale si es que lo más importante con este personaje es jugar bien y que no te golpen ¿no? que realmente es un poco como lo mismo para todo a ver vamos a usar esto es que el botón de stop solo sirve para pararlo mientras no no dispares tío es un poco bastante meh vale vale no tengo daño no tengo nada de daño tengo muy buena velocidad de ataque tengo un efecto de lágrimas muy chulo con las lágrimas eléctricas pero lo que es daño daño no no mucho metemos la sala super secreta podríamos abrirla la verdad no no estaría mal abrirla total quiero decir por qué no lo haría yikes esto está bien pero no tengo dinero suficiente así que vamos a reventarlo todo y ya está mira un poquito de suerte y poca cosa más me voy a pillar un par de corazones no lo voy a pillar todos porque cuando me golpeen y me quiten corazones de vida máxima voy a perder esa vida así que es un poco tontería hacerlo ¿no? vale no me gusta esta hoguera la verdad bueno y ahí va la liberga vale gente vamos a ir a por la carta del loco para ir a por The Beast como digo nada más entrar en la vela contra mamá hay que tirarla al suelo porque si no se va a cambiar por algo aleatorio y eso no mola y este dado no me acuerdo ni de qué es lo que hacía vale vamos a tirar al suelo lo primero por favor antes de nada perfecto gracias vale ahora tengo haz más por culo iba a decir tengo el cerebro de Bob cuidado peligro peligro y efectivamente medio joder no he visto al tonto este tío ¿qué cojones lágrimas tengo? ¿qué es esto? dios mío no sé lo que está pasando ¿tengo Tauro? ¿tengo el reloj? ¿tengo el stopwatch este? tengo mucho rango y tengo la Emogoblin Globlin creo que se llama el ítem vale vale sala de ángel igualmente voy a pierdarme la negativa para más daño ¿qué hay aquí? muy buen ítem ¿qué me ha golpeado tío? ¿qué carajos me ha golpeado hermano? no sé qué me ha dado honestamente no no lo sé no sé qué demonio me ha golpeado pero bueno algo me ha golpeado habrá sido una hoguera probablemente ha sido una hoguera y no la he visto venga ángel ven aquí anda ahí ahí que maten las llamas del dios purificador vale pero bueno facilito facilito vale pues gente vamos a ir a por de vista tal hay que hacerlo algún día eh oye aquí no había una carta del loco no no en serio aquí no había una carta del loco porque se ha convertido en una pastilla no lo entiendo pues nada amigos no hay de vista yo quería ir a por de vista pero el juego ha dicho no yo juraría que había una carta del loco no a lo mejor estoy loco de verdad eh no sé si cuando te golpean se cambia también todo lo del suelo hostia eso sería muy loco no eso sería muy muy de rata inmunda no a ver me podría haber golpeado a mí mismo para ver si salió otro teleport sí pero madre mía tú pero no gracias tenemos el libro de las sombras tenemos cáncer madre mía estamos rotísimos ahora mismo pero si me golpean de poco sirve vale ahora me vuelvo roto no ahora que ya no puedo ir a por de vista bueno vamos a ir a por el cordero que aún así podemos hacer algo no me fastidia mucho tío porque no sé por qué se ha convertido en la carta del loco estaba en el suelo tirada tío no debería haberse convertido vamos ponerme en los comentarios si se pueden cambiar los objetos del suelo pero no sabía que eso podía suceder vaya básicamente literalmente es lo único que tengo que decir al respecto vale con mucho cuidadito estos salen volando tú a una velocidad de espanto vamos rotísimos ahora tenemos parásito con con láser que tiene una combinación guapísima además tenemos planeta tenemos The Woffer también que demonios que bueno The Woffer con Time of Eden es bastante tontería la verdad aunque bueno te bloquea medio golpe no me golpeis por favor por favor gracias tendría que usar el libro de las sombras a lo mejor ahí puede ser pero bueno yo vivo el límite amigos sin miedo al éxito definitivamente y tampoco tengo tanto daño solo tengo 5.6 vale menos mal que la negativa no se cambia vamos lo que faltaba que también se cambie es la negativa con los golpes vale vamos a por el jefe jefe facilito lo único que a ver si lo mato a tiempo antes de que se me cambie tendría que haberme guardado el escudo para cuando salieran más probablemente pero bueno vale no mis objetos me ha golpeado un espermatozoide tío estoy triste Spoon por supuesto la única pastilla que me tomo es la mala por supuesto que sí juego claro que sí lo que tú quieras tío vale vamos a ver dónde está el jefe tenemos una biblioteca por allí abajo merece la pena a ver puede haber libros de vida y telequinesis no sé cómo se usa pero bueno yo lo uso tenemos guadañas ¿por qué estoy lanzando guadañas tío? estoy mirando ¿será el bebé? creo que es el bebé sí es el bebé vale ya decía yo qué raro ¿no? un objeto que te permita lanzar guadañas chiquito vamos sabía que no existía pero yo qué sé tío vale vamos a a ver vamos a abrir esto porque se puede convertir en algún consumible útil así que me lo llevo además cuesta una llave no vamos a usar llaves esta partida prácticamente porque no hubiera el cofre así que con mucho cuidado vamos a ir matando todos estos espermatozoides y sigo diciendo que me falta vida honestamente me falta un poquito de vida vale panic button da igual tenemos blessed penny que me permitirá ganar dinero pillando joder la biblia satánica a ver está muy bien la biblia satánica no hay más vida es vida eso es lo que es la biblia satánica y a ver si conseguimos cargarla un par de veces para ganar un poquito de vida que nos va a venir muy bien esta partida me están saliendo objetos jodidamente buenos y da igual porque somos Tainted Eden y lo perdes todo porque Tainted Eden es un personaje divertido creo que se nota que no ay casi me golpea eso creo que se nota que no me agrada mucho este personaje pero bueno vamos hacia aquí tenemos una bolsita a ver podría haber dinero y eso se convierte en corazones de alma con este Tainted vaya bueno también podríamos matar al pibe este de aquí ole medio corazón increíble todo suma amigos todo suma vale no cuidado no vale 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 vamos a buscar el arcade que está por aquí no 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 aléjese aléjese por favor espacio seguridad ay dios mío me he pinchado soy tontísimo ay dios mío ostia tengo Godhead no mi biblia satánica oye tengo a Abel nah exista win esto amigos soy tontísimo tío cuando me golpean me rayo bastísimo eh quiero algo de aquí a lo mejor el aumento de vida si tengo suerte nah da un poco igual vámonos bueno tenemos bastante vida por aquí vamos a donar más es que si me dan el aumento de vida es otro objeto que se añade no a a la pool de ítems que se que me da Tainted Eden así que tengo Godhead tú como me maten ahora bueno como me golpeen me pongo triste tío que lo digo siempre me van a golpear ¿no? porque soy así de de malo pero bueno se hace lo que se puede vale vamos por aquí vale a ver si podemos por lo menos a ver que voy a voy a instiglear al feto con la biblia ¿no? lo único que no hay que usar la biblia en Sheol me estoy acordando de la primera vez que jugué al Isaac cuando era novato ¿no? en el Isaac Flash que usé la biblia contra mamá y la instaquilé y dije joder que guay ¿no? la usé contra el corazón y dije joder que guay ¿no? y también lo instaquilé y llegué a no sé si fue a la catedral o a a Sheol creo que fue Sheol usé la biblia y me morí y yo en plan ah pues muy bien ¿no? buenas noches me da la sala de ángel ole a ver bueno no está nada mal tío corazones de alma honestamente es lo que más quería no te voy a mentir casi me voy al cielo pero no vamos a vamos al infierno vamos a las profundidades de la oscuridad a acabar con el cordero vale ahora la pregunta es arriba o abajo pues arriba perfecto por aquí no hay nada como suele pasarme siempre vaya mira Abel nada gente Abel es mi padre mirad como ocurre Abel es que tenemos a Abel hay que ganar tío no me tienen que golpear porque voy a perder a Abel tío y Abel Abel es es Dios tenemos bombas de brimstone damn a ver está muy bien pero no sé si quiero perder corazones de alma tío pillándome eso honestamente así que de momento no lo voy a pillar vale con cuidado aquí a las manos estas dan bastante por culo sobre todo por el ataque de piedra que es un poco impredecible vale no voy a entrar en la sala de desafío no me apetece debemos ir hacia la izquierda supongo que es el camino correcto ¿no? vamos debería si mira mira wow increíble este camino correctísimo Dios mío yo tomando las peores decisiones en la vida si soy por cierto tengo caos me acabo de dar cuenta que tengo caos también madre mía vaya set de ítems más curioso me ha salido no te voy a mentir no me quejo vale pues nada voy por el único camino posible tío si tomo todas las malas decisiones literalmente voy a limpiar todo Sheol sin querer vale cuidado con las trampas y vamos por aquí es que no no hay más camino sabes lo que te digo vale falta un fantasmico ahí está mira luego que simpático uy casi me da eso no 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 por favor no pierdas a Abel tío me pondría muy triste me pondría muy triste no quiero perder a Abel madre mía dale Abel mátalo grande Abel vale es como carril a Abel tío si es que es facilísimo vale vamos por aquí aquí tenemos al jefe bien a ver si lo podemos hacer sin recibir daño vamos a usar esto vale muy pronto pero bueno madre mía tío tengo mal el timings pues es que juego poco al Isaac 2 vale dale Abel mátalo mátalo bien vamos a poner una bombita ahí Satán que dicen que va muy bien para el no Abel no Abel han matado a Abel maldita sea a ver a ver a ver por favor por favor Satán deja de escupir asqueroso ay dios mío por esto me ha vuelto a salir la biblia de activos que cosa más curiosa ¿no? eh tengo el alma perdida no el alma sigue viva no sé si sigue viva ah no claro me la han cambiado ya me han golpeado no maldita sea oye ¿qué tengo ahora? tengo parásito con antigravity dios mío au oye ¿puedo dejar de recibir daño? por favor puede ser la cosa no 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 puede ser me han reventado vale amigos buah me da miedo usar la biblia en teoría la biblia no debería matarme si no la uso contra el o sea si la estoy usando en el piso de forma normal ¿no? porque como la use y me muera por usarla en Sheol me la juego vale no me ha matado bien es para pillar esto vale eh vamos por aquí vamos a tengo polifemus por cierto me acabo de dar cuenta que tengo más cosa rara la verdad pobre pobre Abel gente F en los comentarios por Abel por el soldado que ha ido el hombre más valiente que hay en este juego vamos a por cordero de hecho incluso puedo hacer pactos con satán si me salen bien aquí al principio algo así potente a ver buenos ítems pero duality llega tarde y esto puede estar muy bien porque me pueden salir dos cofres que serían dos ítems así que me lo voy a pillar y si se le hace re-roll se convierte en un objeto de satán así que madre mía no hago tanto daño bueno ahí va polifemus y me muevo muy poca velocidad C-sección no tenía C-sección con corona de la luz maldita sea tío oye que está pasando ah que tengo joder tengo ludovico me cago en todo tío de verdad es que este personaje me cago en satanás me cago en dios me han quitado toda la vida tío me han quitado toda la vida eh buah pues nada pues nada oye está bien ¿no? ahora es que ha sido completamente culpa mía ¿eh? ahora sí otra vez me ha salido la biblia tío ya por favor ¿no? si llegamos a al jefe podríamos matarlo ¿eh? hostia gracias estos corazones me vienen dios el juego me ha perdonado la vida el juego me ha perdonado la vida y no os hacéis a la idea de cuando vale eso por ahí por favor ah 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 no no me pegue muerto 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 madre mía tú vale vamos hacia abajo que es por donde está el jefe por favor no me golpeéis estoy rotísimo ahora mismo vale lo malo es que tengo muy poquita cadencia ay dios mío por favor ay ay no ay que soy muy lento también me pesa el culo ay por favor gracias uf que mal lo paso tío lo estoy pasando muy mal vale mátalo antes de que ponga huevos bien 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 vale vamos hacia la izquierda que es por donde está ahí uff vale que es por donde está el jefe vale otro objeto bien gracias aunque es un poquito irrelevante pero bueno oye es un objeto no me voy a quejar vale vamos a ver que hay la sala super secreta un poquito más de vida por si acaso porque ya hemos visto que cuando me empiezan a golpear me pongo nervioso y empiezo a recibir golpe vamos mira lucky food mira lo que majo un poco tarde aunque me ha salido ya en la partida pero bueno ya me ha salido como tal pero bueno ahí está el bueno de lucky food vale vamos hacia el jefe ya que solo queda matar a un doble guerra que con el cuchillo pues bueno son mantequilla literalmente no literalmente me han quitado toda la vida ¿habéis visto eso? tengo un holy mantle ok bueno vamos a por el cordero deberíamos poder matarle mira encima tenemos una mosca para que llame la atención así que bueno ese golpe merecido la verdad vale tengo cuatro corazones tío ¿dónde he ido toda mi vida? si yo tenía como mucha vida no hace literalmente nada vale brimstone vamos pequeño haunt dale mátalo no lo muevas ven mata el cuerpo ya vamos little haunt dale ahí está grande vaya partida vaya partida tú me estreso au espérate que todavía me mata me estreso mucho jugando a este juego tío bueno yo creo que es el personaje más que el juego también te digo vale ok no pasa nada te chequis vale victory lap ni de coña y ya está gente lo hemos logrado madre mía tú que sufrimiento de partida por favor y desbloqueamos a no no es un trinket bastante bueno que creo que lo que hace es que te impide que salgan objetos activos hay dos trinkets que son similares en aspecto hay uno que es blanco con el icono rojo y otro que es tiene el fondo blanco con el icono blanco uno de esos dos es el que hemos desbloqueado y uno de esos dos evita que te salgan objetos activos el otro no sé lo que hace honestamente ya sabéis dejadme en los comentarios si sabéis cuál es exactamente y cositas que queréis comentar y todo el rollo lo de siempre y nada gente espero que os haya gustado el vídeo que os haya gustado mi sufrimiento como odio a Tainte Deden like, suscripción ayuda a un mogollón y que tengáis un buen día amigos adiós